Hola Saludos de nuevo Vamos a ver si ahora si entran más personas Y pues Estamos aquí Estamos contando sobre que pasó en el programa ayer Y si a ver si alguien quiere comentar O alguien quiere hablar O alguien quiere hacer una pregunta O quiere estar en el directo conmigo Estamos hablando de las personas A ver Alguien que se quiera conectar Y si alguien quiere pues mira Yo siempre doy mi página Bueno a mi me gusta que la gente me siga Así que Este Aquí es que yo pongo las páginas de todos ellos Completas Sabes aquí pueden ¿Quién está aquí? Vamos a ver Alguien que me Que se me acerque un rato Hable conmigo Hola Rita ¿Cómo estás? Hola Bien ¿Y tú? ¿Cómo has estado? Aquí como tú Mira Oye Oye Y Acabo de ver Un live De Moisés ¿Tú lo viste? Acá ahora tú me paso viendo Los Los videos de él Oye ¿Tú Pero tú viste Que acabo ahora mismo? No ¿Qué pasó? Ahora Me voy Porque voy para mi casa A cambiarme Porque voy a salir con mi novia Ah ¿Viste? Él está con alguien Sí Está con alguien Se quedó con la mujer esa Que Empezó el sábado ¿Tú crees? No Es otra Es otra Es otra Sí Claro que sí Porque esa no está más muy buena Esa no me gustaba No No Lo que pasa es que como pues Los chismes Le gusta Molestar a uno Pues entonces Él dice Mejor me quedo Callado Y sigo para adelante Oh Ah no Pero hoy se declaró Él Voy a salir con mi novia A bailar por ahí Mira que bien Sí Pero Tú sabes El otro día Que él se fue a bailar El domingo De la noche El lunes Andaba buscando Una rapidita Mira quién se va a conectar Y te puede saludar ¿Él se va a conectar? No Se va a conectar Cari No sé si tú conoces a Cari ¿La conoces? No ¿Quién es Cari? Cari es la que estuvo Mírala ahí Esa es Cari Hi Cari Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Una fan de Enamorándonos Oh Muchísimo gusto Bienvenida Sí Ajá Estoy descansando Ay después de un día Largo de trabajo Oh Es verdad Sí Oh Oye viste que Nancy estaba muy enamorada Y el muchacho le dijo que no Hay que Aquí Laurita Laurita Ay Ay sí Eso sí fue triste Porque ella sí estaba Diciendo Sí Sí Y el muchacho se frizó No Él no se frizó Él lo que quería era estar en el palco Era punto y se acabó Él no quería estar Con ella No Se veía Oh Yo me equivoqué Yo me equivoqué Yo pensé que ella es la que Va a decir a que no Y cuando yo veo que le dice Yes Dios Ajá 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 Yo creía que ella iba a decir Que no también No podía creer Yo Yo sé ¿Y cómo ha estado Karin? ¿Cómo? ¿Cómo ha estado? Bien Gracias Y Y la La princesa ¿Cómo está? La perrita Bastante recuperada ya Gracias a Dios Sí Ya está bastante recuperada Todavía tiene sus puntos Hasta la semana que viene Que le van a sacar Pero Está tranquila ¿Cuántos pelos hiciste hoy? Ay Te perdí el control ya Falta el mío Falta el mío Mira Es largo Llegué molida Llegué molida Ya me ven los brazos Están dando blood dry Dándose cada brazo Eso es un trabajo Sí Pero Tienen que estar lindas Así que Tienen que Recuerda Tienen que ir a Alguna actividad Hoy es viernes Así que Hoy es juez Hoy es viernes Perdón No Hoy es juez Hoy es viernes Ay Dios Yo creía que estaba loca No, no Es que lo que pasa Es que como que el día Está tan feo Tan triste Ha llovido aquí bastante Y yo digo Será viernes Como tú me dijiste Tu nombre Ya veo cara aquí No olvides el nombre Rita Cuando tú me dijiste Que Moisés iba a ir Para un party Bueno pues entonces Hoy es viernes Para él es viernes Para él es viernes Pero parece que A él no le importa Que el día sea Tú sabes Para salir a bailar Y ahora que tiene Novia Declarada Bueno Yo estoy esperando Que una parejita Por ahí Vaya al programa Porque me dijeron Que le iban a luz verde Pero no lo han llamado Qué raro ¿Verdad Cari? No ¿A quién? Que no han llamado Yo sé lo que O una pareja Que supuestamente Llega a ir Para el programa Pero estoy esperando Dijeron que llegan a luz verde Pero estoy esperando ¿Oh sí? Sí La luz La luz ya la tienen Yo creo Bueno vamos Vamos a esperar Aquí vamos a esperar Para mayo O para abril O para cuando venga La tormenta de huracanes El año que viene Oye dime Sí ¿Por qué a Daniel Nunca lo llaman? Él es bien parecido Y todo Daniel Ah Daniel Bauzo Este Bueno No ha llegado Su flechada todavía Parece que como Come tantos huevos Pues nadie quiere Estar con él Ah ¿Por qué es que Hizo? Sí porque eso Es lo que dice Él en sus videos Que se pasa Comiendo huevos Y yo dije ¿Pero qué es lo que Come la ñema O lo amarillo? Oh Oh Sí Se llama Daniel Basualto Basualto Se llama él Está hablando De este galán Que está aquí Falcolmos sin camisa Otro que Otro que quiere mostrar Bendito sea Dios Ay Dios Pero me da pena Por él Que nunca lo llaman Algo tiene Él que a nadie le gusta O sea Yo soy sincera Mira ese Sí Será El arete De la cruz ¿Cómo que de la cruz? Él tiene un aretico Con una cruz Él no tiene un aretico Con una cruz Te digo ahora ¿Dónde está lo aquí? Porque ¿Dónde está la cruz de él? Creo que el que tiene El aretico de la cruz Es Ethan ¿Qué? Es Ethan Ethan, sí Pero eso no quiere decir nada No Él no tiene nada En el cuello Ajá Ajá Mira lo que pone Cuidado con él Caución Yo le puse El come huevo Porque en verdad Que él cada vez Que está ahí en el programa Dice Yo me comí como Ocho huevos al día Y yo dije Ay Comida Él lo dijo Él lo dijo bien feliz ¿No te acuerdas, Cari? Que él dijo que él comí Oye, que ocho huevos Yo no sé si son ocho Son diez Le dije Mira, te faltan diez Y te faltan diez más Son veinte Y haces un equipo Pero de huevo Porque no es de gente Pero no puede ser todos los días Pues yo no sé Que cada rato que lo llaman Él dice lo mismo Que eso fue lo que desayuno Desayuno Ay, Dios mío Ay, no, no Está raro Está raro, en verdad Está bien raro Sí Estoy loca por entrevistar A este moreno O sea, ¿quién es ese? Mira, pegamos El brasilero El brasilero Este, Rainel Ajá ¿Cómo se llama él? Rainel Rainel Oh Pero Mándale un Mándale un test ¿Qué? ¿Pero cuánto más Si se me duelen los dedos Ya tanto enviarle? Es que lo que pasa Es lo que yo te digo, Rita Que cuando la gente Es figura pública Es bien difícil Que te contesten Algunos sí te contestan Pero la mayoría No Y más Si tienes ahora mismo Veinte personas mirándote Para ellos es como que Uno o dos Ellos quieren que te vean Como por lo menos mil personas Para ellos dos Se registrar a tu página Sí, mija Eso sí Y a veces me pregunto Estas mujeres que son Figuras públicas Yo también trabajo Para esas páginas De todos ellos Puede estar Ricky Martin Puede estar Chayán Puede estar Darillanki Toda esa gente Yo también le escribo Y me contestan Al año que viene O cuando le dé la gana Y entonces yo digo Contra Ellos tienen más de Noventa o cuarenta Millones de seguidores Cuando ellos se conectan En el online Lo que tienen son Como ocho mil O nueve mil personas Yo dije ¿Y qué pasó con los noventa? Ahora noventa ¿Qué te lo están siguiendo? ¿Dónde están ellos? ¿Eh? Ahora mismo Ahora Yo no te voy a mentir Yo tengo mi página Si te fijas Mi página tiene Nueve mil doscientos Doscientos Uno Mira ahí está el número Se ve más cerca ¿Ves? Nueve mil doscientos Pero entonces ¿Cuántas están conectadas Ahora mismo? Veintitrés Porque de tu página De tu página Entraron como tres O cuatro Y de Cari Entraron como Diez o doce personas Va por once ¿Ok? Entonces cuando la gente Le dan la gana Pues le dan like Porque yo siempre veo Cuando alguien se conecta O alguien me está siguiendo Yo digo No me sigan Si bendito Mi página no tiene nada Para nadie Sí Sí Estive Vive cerca de mí ¿Quién? Estive Que anoche Le hiciste la entrevista Ah Déjame ver si está por aquí Ah Mira aquí Déjame ver si se conecta Él vive cerca ¿Cuál es? Es Steven Steven Sí Es que son mucha gente Que estuvieron en el palco Son mucha gente Recuerda decir que son Más de dos mil personas ¿Quién está en el palco? Claro Porque son mucha gente Son mucha gente Oh Es parte que Ah Dime Es el programa Es agradable Hoy Lo graban Lo graban Y después lo tiran Dependiendo El día que Si tú vives en un país Pues te lo tiran A las siete Aquí en Puerto Rico Lo tiran a las nueve de la noche Pero Aquí en Nueva York Lo tiran a las ocho Porque ayer Se le salió A Huilda Y dijo Buenos días Exacto Entonces yo dije Bueno Pero yo creía Que tú eras live No Ella No sé cómo lo hizo Porque nosotros No grabamos de día Eso no 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 grabamos de noche De verdad que sí A lo mejor Si fue Una comida Una cena Un steak Que le dicen Lo congreso Es Exactamente De verdad Ok Yo no llamaría Ni por Daniel Ni por El otro Ni por el otro Ni por el otro Me falta otro Pero se me olvidó el nombre Algunos son Ok Es que me encanta La gente comenta muy bien Puede ser que yo Tengo que leer bien Antes de contestar Pero ¿Por qué Que ellos siempre Llaman a la misma gente? A la Stephanie Esa Mira Yo la quiero Quitar de ahí Ella es linda Ella es un amor Ay Dios Es que lo que pasa Es que cuando Una consigue el amor Es bien difícil Es bien difícil Si pero Ya ni siquiera trata Tiene que tratar Aunque sea Yo ni voy a comentar Ok Ahorita viene Steven Este Karen Sí Es mi señor Mío de aquí En mis alrededores Si Ah mira No te puedo decir Este Rita Son muchos Los que tienen que salir Del palco Por lo menos Un tiempo Y que vengan Caras nuevas Pero nuevas Nuevas Que pues Que se enamoren Ya hay uno nuevo Así que se llama William Así que Acostúmbrate a ese niño Verle la cara Todos los días De lunes a viernes Gracias Sí porque el nene El nene lo que tiene El nene lo que tiene son Si no te Si no te pongo A decir la matemática Tiene como Veintipico de años Porque si Laura Está en los Veintisiete O veintiséis Él está por los Veintitrés O los veinticuatro O sea él es un bebé O sea que vas a ver Demasiado Claro que está joven Si es un bebé Tuviste que rápido Le gustó el palco Le gustó la silla Y a mí me encantó Que Cari comentó Que dijo Guau Me decepcionó A todo el mundo Bien Bien Yo odio Mi muchachito ese De verdad Yo pensé Que Laura Era que le iba a decir Que no Oh sí 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 Eso estuvo raro Porque la verdad Que me encantaban Como para Creo que hacían Más Y Uy Mira quién va a entrar La pobre Laurita Se sentía Va a entrar mi tío Un ratito ¿Quién? Ya Cari sabe quién es Está bien Vamos a ver Vamos a ver si entra Vamos a ver si entra Bueno si no está ocupado Ahí está Bendición Dios te la bendiga ¿Cómo están? Muy bien Mira Verona que no te he vuelto a llamar Digo que estabas muy ocupado Recuerda que estabas trabajando Haciendo cosas Hay que descansar los ojos un poco Definitivamente Acabas y acabando De llegar del trabajo Mira Ella es una muchacha Se llama Rita Me sigue Desde que comencé Esto Ella es una de las De las seguidoras Ahí está Cari Tú la conoces La bella princesa Cari Tiene sueño Sí Que yo estoy esperando Que estoy hablando Con Rita Y con Cari De que yo estoy esperando Que la pareja Que me dijeron Pues que venga ya Al programa Y le den luz verde Yo quiero que se enamoren ya ¿Y van a venir hoy? ¿Quién? La pareja esa No, no Es que todavía Están hablando con ellos Lo vas a ver Pero pronto Pero pues El pronto se irá Como para mayo Cuando den La temporada de huracanes O para el año que viene Te acuerdas De aquel dicho Puede que sea hoy Puede que sea mañana Puede que sea mañana El día O mira No O José ¿Te has visto El otro refrán que dice Sí No Tal vez Quizás Puede ser Uno nunca sabe Sí Como que a veces Uno se piensa las cosas Y uno dice Ay guau ¿Cuándo se tarda esto? Oye Y eso de Ángel Y la muchacha Dice que le iban a dar Más tiempo Al final del programa Ayer Ok Lo de Ángel Y Alma Se quedó como en espera O sea Ellos están como que Conociéndose Porque Rafael dijo Que se iban a dar La oportunidad Porque ellos querían Decir que no Pero Rafael dijo Que por favor Se dieran la oportunidad Pues entonces Están hablando No sé si hoy Estarán en el programa Para decisión final Que sería un sí O un no Un no Pero porque si ayer Fue un no Hoy no va a ser un sí Porque todavía La diferencia está Que ella está en Texas Y ella está en Puerto Rico Y ninguno de los dos Dame un break Te llamo ahora Steven Que ya te conectaste Lo sé Ya te vi Está bien Ok Sácame No, no, no Cuando tú digas Adiós Pues entonces Yo lo conecto Para que lo vea Porque él es guapísimo Él es un colombiano bello Ok Mi perrito Claro Juanita Mi perrita Salió Salió de la operación Gracias 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 ¿Cuánta gente Te mantiene? Pues si uno de ellos Se cansa Y se va Yo te entro de nuevo Ok Cuídate Bye 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 Aquí están otros Aquí tú Yo te estoy Me robé Te ayudo Jejeje No te preocupes Bye bye Cuídate Ahí está Vamos a entonces Entrar aquí Al muchacho Que viene por aquí Donde está Steven Aquí está Steven Él estaba loco Por hablar contigo Y con Carrie Míralo aquí Ahí está Hola ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Y tú cómo estás? Ah Yo bien Gracias a Dios Aquí tranquilo Acostado Hoy ha sido Un día Bien frío De verdad Que sí Mira Él es José Ortiel Estuvo también En el programa Encantado ¿Cómo está? Todo bien Saludos Igual Él también flechó Y fue flechado Oh sí Oh wow Sí Qué bien Qué bien ¿Y cómo estás? Hace un año Ah Yo también Hace un año Fui al programa también Yo creo que fui como En En junio Fue En junio Sí Lo que tiene son Veintipico de años José Es un hilo Sí Yo estuve en Enero Diciembre Enero Y Enero Completo Ya en febrero me fui Porque tenía los tases Trabajar Y los tases La temporada Que es lo que trabajo Ok Oh ya Ya Hay dos acostados Y dos sentados Qué lindo En mi caso Prefiero estar como acostado Porque como Como que hoy Estos días Cuando son como así Como todos fríos Como que me pone como Medio Yo no sé Trensoso Sí Trensoso a mí Yo creo que Estaba acostado Aquí es rico Mira Mira para que tú veas Una cubana Un colombiano Y dos puertorriqueños Ah no Esto está perfecto Maravillosa Las Naciones Unidas Las Naciones Unidas Mira Esperen Esperen Porque lo que pasa Es que cuando Un cuarto está hablando Tenemos que callarnos Porque si no se oye Lo que habla Cari Habla Cari Lluvia Nieve Allá está haciendo Todo eso Sí Por eso que Usted está en el mismo País Ok Sí Nosotros estamos Ahí mismito Yo pienso que Cari está en Elizabeth ¿No? Yo estoy en Linden Cerca de Elizabeth Oh Linden Linden Ah yo estoy en Pasex Lo mismo ¿Te acuerdas que te dije El restaurante colombiano Sí 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 Ahí Ahí donde Se las emprenden Miren Como ustedes tres Estuvieron en el programa Una muchacha pregunta Que se llama Carmen Luz 88 ¿Qué es lo que el programa Les brinda? Comida Pasaje Transporte Y ropa ¿O qué más? Ropa Bueno pues ¿Qué es lo que les puedo decir? Obviamente Que si nos brindan Todas esas cosas bonitas La ropa Y todo eso Pero pienso que nos brindan Algo mucho más Que es mucho más bonito Es el amor Del público El amor de todos De producción Y mucho más importante Es esa experiencia Tan bonita Que no todos Tenemos la oportunidad De vivir Eso es lo que más Nos brinda De todas esas cosas Porque lo resto Es material Pero nos une A las personas Nos hace conocer Más de nosotros mismos Y gracias a esa experiencia Nos hace dar cuenta Men Qué bonito es Ser querido de la gente Qué bonito es conectarse Con las personas Y yo como soy como Una persona familiar Y me gusta conectarme Con la gente Pues para mí Ese es el mejor regalo Que uno se puede llevar De ese programa Ya está contestada Tu pregunta Carmen Además ¿Y qué más Ustedes han Sobrevivido En ese programa? O sea ¿Cuáles son las experiencias Que se llevan? Bueno Bueno las experiencias Que uno se lleva El programa Como tal es Uno tiene que ir Como bien vestido Bien presentado Uno Uno tiene que Tener cuidado Lo que uno dice Saberse expresar También Uno Uno está En En la televisión ¿No? So tienes que A veces Cuidar lo que dices Porque puede ser usado En tu contra Entonces siempre quieres Dar como una buena Presentación Que la gente Te vea educado Que sea Men esta persona Se ve que es de educación Espérate Espérate Me encanta Tu acento Me encanta Como tú Hablar Cuando tú Recibiste al programa Que estabas en el palco Que acabas de decir Que hay que hablar Correctamente Oiga mi hermano ¿Qué está pasando Como usted? ¿A ti de esa mujer? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le acomodaba? ¿Qué le pasa? No Cuando tú Diste eso Eso es hablar Bueno Yo digo que a veces Se me sale el colombiano Yo lo vi Todo el mundo lo vio Cuando tú dices Oiga hermano ¿Qué le pasa? Hable bien con la dama Es una dama Respétela Y la pobre mujer A veces se me sale el colombiano Lo que sucede conmigo Es que Como bien saben Que mi madre Me ha educado Que las mujeres Se tratan como una princesa Que se les da Ese valor Son unos como Como hombres Uno Uno quiere Que los demás Se comporten bien Con las mujeres Y si uno ve Algo que no Conduna con uno Pues uno Uno da como ese regaño ¿No? Como a corregir Como ese colombiano Salió de tu corazón Y la voz Se me salió Sí Si todo el mundo lo vio Y entonces Rafa se quedó así Como que ¿Tuviste lo que dijo? Yo me recuerdo En el programa Que Rafa siempre Buscaba la manera Para hacerme hablar Él siempre Él siempre me buscaba Como esa No sé Como decirles Pero siempre Me daba como esa señal Ok Este es tiempo Para que estén Hable Rafa me dio Como esa Bonita experiencia Como que me sentí Como querido ¿Sabes? Yo le caigo bien Al 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 protagonista Del programa Le caigo bien Y eso es bonito La verdad es que sí Yo Definitivamente La verdad es que sí Se le salió Lo de Lo de Colombiano Pero eso fue La quinta potencia Sí Así fue Qué cosa Eso es Eso es como Otro mundo Pero te cuento Que Enamorándonos No solamente Es un programa De amor Porque es dependiendo Del mensaje Que captas Cuando estás En el programa Hay otros Que sí corren Con la suerte De encontrar el amor Yo Yo encontré El amor De familia De unión En Enamorándonos Eso fue Lo que me encontré Yo allá ¿A quién Tú fuiste a flechar? Bueno La primera vez Fui a flechar A Jenny Ya Sí La segunda vez Fue con Dilly Qué linda Qué linda Déjame Déjame Callar Y la tercera Fue Jennifer En la final Fue Jennifer Cuando Cuando Jennifer La que estuvo Hace poco En el programa La La roja La colombiana Oh Ok Ok Esa fue la última Que fleché La J-Lo La J-Lo La J-Lo Que esa Esa es bonita Pero No sé Qué pasó No Pues Yo En tu casa ¿Qué qué? ¿Tú quisieras volver O O te quisieras Quedar en tu casa? O sea ¿Quieres volver? ¿Otra oportunidad? Bueno Yo pienso Si la vida Me da otra oportunidad Volver a Enamorándonos Es porque Dios Lo quiso así Y yo no Si me gustaría Volver Porque Como bien te digo No se pueden cerrar Las oportunidades Cuando la había Testando las señales De volver a intentar Como Como dice el dicho Si la primera vez No se dio Pues siga luchando Hasta que se dé No te puedes rindar Debería darte Más motivación De seguir luchando Esa es verdad Exacto Viste Ahí te lo dijo José Tiene que seguir adelante Tiene que seguir adelante Con más fuerza Ser un líder Eso es lo importante No ser un perseguidor Tienes que ser un líder Saber tomar bien Tus decisiones Y si tú crees En ti mismo Y tienes la fuerza Tienes la mentalidad Como tal Hágalo Nada te puede detener Para eso estamos En este mundo Es para Por lo que uno quiere Uno lucha Y se pasa Y llega hasta el final Exacto Exacto Y gente Yo sé que ustedes Han preguntado Parece que los comentarios Se borran O se van O no los puedo ver Si quieren hacer preguntas Pueden hacerlas En la bolita Que es de preguntas Hagan las preguntas Aquí está Cari Aquí está José Y aquí está Steven Ahora las fechas Pues no me acuerdo bien Pero fueron años Pero fueron años atrás Porque ya fue un año Ya pasó un año Para cada uno Sí Pero ¿Y cómo sería Ese momento Y cómo sería ese momento Para cuando ustedes Están parados En una cámara Porque yo sé Que cuando uno Está en la cámara Es un bochorno Porque uno dice Cuando me va Me voy a caer de frente O me voy a de lado O venga alguien A molestarme O me diga Nene cállate La cámara Bueno te digo Que la verdad Que el primer día Yo estaba bien emocionado Cuando estuve en el programa ¿Cierto? Sí Se nota Yo estaba bien emocionado Yo creo que tenía hasta nervios So Ya Sí Ya después de De ese momento Pero Fíjate Tú estabas tan emocionado Que cuando No sé Cuando estaba todo el mundo Mirando a la muchacha Y tú bien tranquilo Y tú ¿Y qué pasa con ella? ¿Por qué la trataste? Y la cámara enfocándote Y tú Pero mi hermano ¿Qué le pasa? Tiene la muchacha ¿Qué le pasa? Ya te la acomodaba ¿Qué es esto? Y la mujer así Y este hombre Se cogió la cámara Y yo dije Y Andrés Los nervios se le fueron O sea Le estaba molesto Yo pienso que Hay situaciones En la vida Donde Aunque estés En televisión O en cualquier Momento Siempre Se te va a salir Como tu cultura Porque obviamente Fue la manera Que te han criado La forma que ves la vida ¿No? Ese momento Para mí fue Bien impactante Porque Dios mío Yo soy un hombre Que trataría a la mujer Como la antigua ¿Sabes? No, no Que se vaya a vestir Como una ropa De monja Por favor No, 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 no A mí me gustaría Vestirme Caballeroso Sí, de verdad Estiven bien Me gusta Me gusta vestirme Más como De cachaco Como No me malinterpreten Como los años Como 30 o 40 Es que sería esa elegancia La mujer se vestía Como bien elegante A mí me apasiona eso Yo no sé Como que veo eso Wow En ese tiempo Se vestía con esa elegancia Con ese respeto So Me gustaría vestirme Con mi pareja Así No, pero también Ahora las mujeres No Yo me quedo sorprendida Como se visten ahora Ahora sacan O sea, el cuerpo completo A la calle Enseñan todo Y uno dice Después no te quejes Ah, no Mi mujer es preciosa Pero ¿por qué te dijeron eso? Después no te quejes Después no se queden Exacto Aquí no se puede decir mucho En los piropos Porque imagínate Ahora hay una Ah, nos demandan Nos demandan Sí Sí He dicho nombre yo Sí Lo que pasa es Steven y Cari Que aquí en Puerto Rico No sé si en otros países Hay personas que le llaman Chismosos Que saben de la figura pública Y dicen cosas Y dicen ¿He dicho nombre yo? Ah, no he dicho nombre No he dicho nombre Pero ese fue una novedad Usted lo conoce Ah, sí Se vio Se vio Así es Uno Depende como la persona Se expresa Ya uno Sabe De quién se está hablando Porque uno Estudia muy bien A las personas ¿No? Y uno ya se va dando cuenta Con quién te va Te estás Solas No Te estás Socializing with Ok Trabalenguas Así se llama Aquí en Puerto Rico Trabalenguas Trabalenguas Exacto Díjalo, Karin Díjalo ¿Qué pasó? Díjalo, Karin Estoy escuchando a Steve Que está hablando bien Me encanta el color De tus uñas Suñas Solitas Ay, qué lindo color Bella José, tranquilo Qué lindo eres Después lo contigo Ay, Dios mío Tranquilito Sí A mí me encanta Hablar con ustedes Porque Yo estaba ahorita Yo tuve que hacer Un live ahorita Y me fui Porque yo estaba Bien aburrido Y decía Nadie se conecta Nadie quiere hablar conmigo ¿Qué pasa? Hoy está un día Como que apagado Estaba bien aburrido Créeme Estaba apagado Yo dije Oye Yo decía Yo dije Hoy es viernes Sí Hoy no es viernes Ay, Dios mío Hoy me cogiste a mí Porque salí ahí Casi temprano Casi temprano Porque es que Con esta temporada Apenas pues Sí, hijo Sí Porque cuando Uno quiere ver La naturaleza Las mariposas Hay que conectarse Hay que conectarse Hay que conectarse Están conectados Todo el tiempo ¿Qué mal? ¿Qué mala soy? Dile, Cari Dile ¿Usted quiere volver al programa? ¿Usted quiere volver al programa otra vez? ¿Quién? ¿Usted, compa? ¿Usted? ¿Yo? Ajá Efectivamente Ya le preguntaron a Steve Ahora tú preguntaste A usted Si usted quiere regresar Ah, claro, claro No solo, ¿verdad? Ajá Exacto Steve está loco Por saber Hay una persona Que me interesa mucho Y por qué Yo regresaría A ese programa Sí, ¿quién? Diga, diga, diga ¿Quién te gusta? He dicho nombre yo Está bueno He dicho nombre yo Lo que te puedo decir Esteven Que la persona Le encantan las mariposas Y los árboles Y le gustan Los colores azules Y amarillos Y tiene unas mariposas Me va a tocar Aquí ponerme Como detectivo Esteven dice Esteven dice Yo sabré quién es Pero no sé si es ella Tengo que seguir Dámela, dámela Sí Me va a tocar Aquí investigar Sí, oye Esteven El detective Sí Escribe en el detective Detective Ah, sí Exacto ¿Cómo aprendiste en inglés? ¿Quién? ¿Yo? Sí Ah, no Yo soy Yo soy nacido Y criado acá En Nueva Jersey Ah, ok Mi primer lenguaje es inglés Y mi segundo lenguaje es español Sí Ah, ok Aquí nosotros En Puerto Rico Hablamos solamente Inglés y español Porque el francés No lo entendemos No Allí hablamos Mira Español Hablamos puertorriqueño Hablamos cubano Hablamos dominicano Todo lo que es latino Hasta cubano Hasta cubano ¿En serio? ¿En serio? Men, pues yo no estoy perdiendo un ojo Pero no hablamos coreano Y tampoco en chino Ni en Japón ¿Sabes? Tenemos que aprender Eso Y demás son fuertes Lo único que les puedo decir Lo único que les puedo decir ahora mismo Que les puedo confirmar Lo único que sé decir en Japón Es kunishiwa Significa hola Es lo único que sé No ¿Y sabes lo que significa Saranae? ¿Qué? Saranae Saranae No, no Edúcame I love you En inglés Y te quiero en español Oh, wow Suena muy bonito ¿Sabes que yo tengo Yo tengo Es que para escribirlo Es difícil O sea, para decirlo Es difícil Pero para escribirlo es fácil Pero es Saranae O sea S-A-R-A O-G-H-A-E-N Yo lo voy a decir Ok Ustedes conocen Unos muchachos Que son coreanos Se llaman BTS Ellos son unos muchachitos Este Que cantan Una música Voy a buscarlo aquí Para ver si lo puedo tener Miren Para que vean Miren a Steven Como era antes Yo tengo una foto aquí De Steven Antes y después Miren Miren qué lindo Miren qué lindo Ah, a mí me encantan Las borras Miren cómo ese muchacho Ha bajado de peso Sí, yo he bajado bastante Es el sufrimiento del amor Es el sufrimiento del amor No se sabe Mírenlo ¿Los ven? Míralo Los que cantan Los coreanos Esos son Yo estoy plegada Desde el 2013 Con ellos Esas canciones Me encantan Te voy a ser sincera Aquí Cuando la gente Canta una canción Eso es Sube, baja, entra Sale Pa'lante, pa'lá Malo, malo, malo Malo Y tú dices ¿Qué caramba Cantó esta canción? No entendí ni tres Pepinos Lo que dijo No, exacto Se puede escuchar bien El tutum Tutum Mira Me gusta escuchar Son las de Julio Iglesias Yo soy una persona Que me gusta la música romántica Wow, Julio Iglesias Ese tipo canta brutal Bueno, Julio Iglesias Es un artista Pero artista También me gusta Luis Miguel Pero Y Marc Anthony Marc Anthony Pues obviamente Ese man es de mi país De mi Puerto Rico ¿Cómo le gusta? Tu amor me hace grande Y algún día te veré Muchísima linda Es que Te digo que Ya a mí no me suelto Ya a mí no me suelto Dame tranquila Yo digo una cosa Si hay unas canciones Que a mí me inspiran Son las de Julio Iglesias Pero no las que él canta en español Las que él canta en español Me encantan Pero las que él canta Como en otro lenguaje Oh my god Men Yo siento como Como esa pasión Que Que él canta Como que se siente Como que él es apasionado De su música De su arte Y esos son los tipos De canciones Que me gusta escuchar Esa música Julio Iglesias Me dijiste Julio Julio Iglesias Sí Ok, yo lo busco aquí Ese hombre canta brutal Aquí está la foto De Si lo puedo buscar aquí En inglés You like church Sí Ya a ver si lo tengo aquí Porque acá aquí todos son videos Aquí no hay nada Una foto de él completa Este hombre Que tiene 50 años De De Esta historia Él Sí De cantante A mí me encanta él Bueno, está cantando el hijo Canta el hijo Sí Sí Y canta Guadalísimo Ya para allá Mira eso O sea sonrisa Mira Sonrisas colgates Ah, sí Eso es lo que le llaman Los perridientes Yo no sé ni por qué Le pusieron esos nombres Jajaja Jajaja Sí Tú la pensabas Cuando tú vas al dentista Tú dices Una sonrisa Y tú dices Ya entre nena Ese brillo que tiene En los dientes Me dejó ciega De lo blanco que está Como la Sí No Mira Uno tiene que Lavarse bien la boca Y hacerse su cosita Pero ¿Cómo dientes Te van a poner Unos perridientes? No entiendo Eso sea como Una caja De dientes ¿O cómo es? No sé No sé No, en verdad Ahí me toca Que investigar Ahí me toca Que ponerme Detectives No es Detectives Pues sí Pero me encantó Vamos a Mira Estoy hablando aquí Con este muchacho Que se llama Rainer Déjame si se conecta Ajá Si él se conecta No, Rainer Ese sí fue No puede Está ocupado Mira Él escribe Míralo escribiendo Míralo Está escribiendo Ah, sí, sí Él dice Pero mañana te entraré Ah, mañana Ay, mañana Tienen un moreno Así que Están quitados Ustedes Pero algunos Tienen que verme Y otros pues Se conectan Porque dicen que son tres Ok Se pueden conectar Claro Ya está Mañana está Mañana Te tendré El qué Tiene que hablar Brasileiro Ah, sí Sí, mira Mira ya señorita Ahí le estaba diciendo Dile que sí Dile que sí Sí, ya Ya mañana Mañana Esperen 24 horas Tienen que estar Bien atentos Para mañana Por favor No se les olvide El live Porque si no están atentos Los vamos a regañar No, cómo es Trátenmela bien ¿Qué le pasa? Sea macho Se lo van a perder Se lo van a perder Lo mejor Ay, no Pero yo estoy loca Por tener a Casanova Tener a Wilda Tener a Jenny Tener a A Nancy Bueno, tú ves a Joel Que tú lo viste Pero qué mejor Que lo que estamos Aquí también Sí, claro José Cari Cari se pasa conectada Cari, Cari se pasa conectada Lo que pasa es Como yo siempre digo Cuando van a conectarse Pues yo veo A veces que La gente escribe Pero los comentarios Como que se borran Yo digo siempre Mira acá me hay una pregunta Mira aquí me tiene una pregunta Aquí Vamos a ver quién es Ok Adiós a todos del show Por estar por empezar Aquí me encanta Julia Iglesias Ah Esa es Rita La que está ahorita Ah, sí Pero yo Yo tengo que desconectarme Como a las y 58 Porque en lo que empieza El programa En lo que yo lo doy Para adelante Pues todavía son las y 46 No he empezado todavía El programa Empieza a las 9 Todavía te quedan Unos minutos más Mira me saludó Elena Saludos Elena Tanto tiempo Saludos Aquí tenemos A José Ortiz Que estuve Steven y Cari No sé si viste De casualidad Cari Que yo tuve otro live Y pues estaba Una persona Que estuvo en tu corazón Sí Oye Tengo que sentirme inspirado Malas entendido Y eso Pero se resolvieron Y hoy en día Esa persona es mi amigo Ok Hoy en día hablamos Y no hay ningún problema Y yo creo que Que si algún día me necesita Como una amiga Aquí estoy Igual que también Me brindó su amistad A veces Y el corazón de ella Se cerró Pero está abierto Para esta persona Yo no sé La 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 No te preocupes Steven Tú y yo siempre hablamos Yo te puedo decir el nombre Pero no puedes decirlo a nadie La gente Que lo digas No 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 Tranquila Que lo digas Que lo digas Ya Hay un dicho Que se dice Lo que pasó en Las Vegas Se quedan en Las Vegas Ay sí Yo estoy loca Estoy loca Y yo creo que Voy a tener que llevarme Como una bolsa De más de 100 mil dólares Porque Cuando uno va para Las Vegas Llega a Puerto Rico Con un dólar Esas máquinas Te envician Esas máquinas Vea Yo le digo una cosa En el nuevo Me fui para Atlantic City Con mi mamá Y mi abuelo Y mi tía Les cuento Dios mío Mi viejo era Ese man era jugando 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 Y ganaba mucha plata Y él era feliz Y se le abría en esos ojos Como si fuera un bebecito Dios mío Todo tío No Cuando uno ve dinero Se vuelve loco Hace Guau Pero qué pasa Que en lugar de irte Dicen Déjame echarle más Déjame echarle más Y la máquina ahí Tragando Y tragando Dice Conden a máquina Bota 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 Perdiste Deja recuperar lo que gasté Exacto No, no Créeme que no Lo que gasté Se quedó en la máquina Tiene que echar Por lo menos 100 dólares O más Para que le escupa Para que lo bote Ah, sí Sí, son bien listos Porque si no Muy difícil Vean Yo les cuento Que yo veo gente Postando mucho dinero Ganan bastante Y después pierden Un montón de dinero Yo digo No, esto no es para mí Yo prefiero Yo prefiero ver la acción Y no que yo sea Yo estoy ubicado Porque Dios mío Vean Trabaja de duro Para ganarse Su dinero Su vivir ¿No? Y después No eran los casinos Para quedarnos Es triste sentirlo En el bolsillo Pero no te creas No te creas Que cuando uno Cuando uno Está jugando Y a veces Tienen Dicen Cuando hacen sus películas Y su Sé que la gente Dicen que viven de dinero En las páginas Estas de redes sociales Y yo dicen Ya he ganado tanto Pero ¿Por qué he perdido? Bueno, porque tu contenido Está bajando ¿Qué dijo? Cuando, cuando Ah, tienes que subirle ¿Cómo? Una persona está diciendo Que él fue El guardaespaldas De Julio Iglesias ¿Quién es? No puedo leer el nombre De quién fue esa persona Que dijo eso ¿Julio Iglesias? No, una persona está diciendo Que él fue El guardaespaldas De Julio Iglesias Sí, ¿Quién? Déjame ver ¿Dónde está la persona? Hay que no saber Los comentarios No puedo ver Dice Me quedé con Esther Silva 1632 Pero, ok La persona que fue Este guardaespaldas De Julio Iglesias Escríbeme Como una pregunta En el En el símbolo De pregunta De question Sí, porque sí ¿Qué queremos saber? Sí, porque yo quiero saber El nombre El nombre se llama G-D-E-L Villa R-R-R-O-X ¿Ese es el del guardaespaldas? Sí Oh Pues deja que me escriba Deja que me escriba Mira para allá Cómo están los corazones Aquí Ah, mira aquí Este es él Déjame buscarlo aquí Ay, George Déjame darle un pin Esta es la persona Se llama J-Del Villa Rocks Lo encontré Soy George Saludos, George Saludos, George Oye, ¿cómo se Me gustaría como conectarlo Para que él dijera algo Porque a mí me encantaría Que él hablara Déjame ver ¿Quién se puede ir? A ver quién ¿Me voy? A él y después yo No, 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 tú no Ok Exacto, yo te llamo Cari, yo te llamo Déjame conectarlo a él A él Yo tengo que trabajar con esto Eso es lo mío Bye, Cari Ok Ay, ¿se le fue todo el mundo? Ah, no, mira aquí Vamos a ver si puedo entrenarlo Vente Vente, George Vamos a ver Cuéntanos, George Cuéntanos cómo se sentía gente En las palmas De Julio Iglesia Sí, sí Ah, mira A ver, ¿dónde? Hola 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 ¿Tú fuiste Tú fuiste El guarda espalda De Julio Iglesia De Julio Iglesia De Tom Jones Ricky Martin De muchos Cuéntame con todos ellos Que quiero hablar Y quiero hacerle mis entrevistas Con esta ¿Cómo? ¿Cómo fue su experiencia con ellos? ¿Cómo fue su experiencia con ellos? La experiencia fue Una experiencia Tremenda Esa clase de trabajo También es una Es diferente Porque No estamos supuestos A A estar Diciendo Preguntando O O Queriendo Todo tiene que ser privado Ah, ok Sí No, no Pero la experiencia con ellos Que si fue buena ¿Te encantó? No, no No, la experiencia fue Tremenda Como te digo Es una experiencia Que nunca se me va a olvidar Qué bueno Cuando hay memoria Hay todo Sí, exactamente Pero también También fui Igual de espalda De Billy Idol Wow Bill Joel ¿De qué? Billy Joel Ajá 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 Molly Crew Yo no sé si conocen Molly Crew Miley Cyrus Tommy Jones Oh, wow Yeah Wow O sea, tú eras una persona De figuras públicas Sí Y después de ahí Me moví para Atletas Los jugadores De fútbol De béisbol De básquetbol Wow That's nice Muy bien ¿Cuál de todos ellos Era el más sencillo? Si Que tú notaras Que Que era de corazón Vamos a poner No porque está en la cámara Lo que fuera El más sencillo De 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 esos No profesionales Sino Artista No sé si conocieron O conocen el nombre De Meatloaf No Meatloaf Ahí me suena Meatloaf Era Él era un Era un Este Un americano Un rock and roll Él era un rock and roll Oh Ok Meatloaf Sí, sí, sí Él es Él es un Un cantante De estos Bien Bien famoso Sí Exactamente Él fue uno de los mejores De las mejores personas Con quien yo Tuve el placer De trabajar Para él Wow ¿Cuál era el más alejado? Aunque siempre están Con el público así Pero que No lo sienten tanto Y están De todos ellos Así ¿Verdad? No es que El más alejado Fue Tom Jones No sé si conocen Tom Jones Ah, Tom Jones Ese es el de Ahí me encantaba Él La película que me encantaba Era de Forrest Gump La de Forrest Gump Él fue el más alejado Él fue el que más alejado Que no quería mucha gente alrededor de él No se paraba a firmar autógrafos Nada de eso Wow ¿Tú estás con alguien ahí? ¿Tú estás con alguien? Con mi hermana Sí, mírame ¿Cómo tú estás? Hacía mucho que no te veía Hacía mucho que no te estaba mirando ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Cómo estás? Bien, gracias Te vi el otro día ¿Con quién era que tú estabas? Con él Con él Que está aquí abajo Con él Sí, sí, sí Pero tú tenías otra invitada Estaba Cari Después estaba Joel Después estaba Moisés Después estaba No, Cari no estaba Tú estabas con otra persona Yo me voy a recordar ahorita Ah, con una muchacha Que se llama Glory Ahí alguien me llamó Y me dijo Va a estar ahí Va a estar con ella Y no me acuerdo realmente Pero me recuerdo ahorita En un ratico Ay, que como Sí, porque veo que como Que tu hermano decía algo Y tú Dile Es esta persona Es esta persona Hay un eco Hay un eco Porque tú sabes que Cuando están en esa vaina ahí Se ponen medio Medio nerviosos Slow Tú sabes Ay, Dios Pero sí Me voy a recordar con él Para el otro día Ay, que bueno Un placer Gracias Pues Yo fui Yo fui igual de espalda De Ricky Martin Cuando él empezó Con menudo Ay Cuéntame Todo lo que sea De Ricky Martin Porque estoy loca Por verlo Estoy loca por verlo Bueno Bueno En ese tiempo Eran niños Pero esos niños No podían ir No podían ir No podían ir A ningún lugar Que la multitud De esas muchachas Se querían Se lo querían robar Imagínate La cultura pública Se va en todo el mundo De boca Cuando él empezó ¿Cuánto tiempo Estuviste trabajando? Bueno Yo en esa profesión Tuve como Veinticinco años Ok Sí Después Fui policía Soy retirado Ok Y Siendo policía Me puse a hacerle El trabajo Al lado Part time Con los Jugadores de fútbol De béisbol Tengo muchos nombres Muchos nombres Oh my Que tú te acuerdes Porque a veces Yo les digo Que puedo tener Miles nombres Y me sé Lo que más veo No Todavía Todavía En hoy Me quedo Me comunico Con muchos de ellos Que somos amigos That's nice Que bien Que bien ¿Cuál es tu nombre? Yo te voy a buscar aquí Te voy a Porque yo estoy trabajando Con figuras públicas Y cada vez que le pregunto A uno de ellos Ay Que difícil es hablar Porque como son figuras públicas Pues no te No te habla mucho Ya por lo que no tienen contacto Mientras Mientras Estar trabajando Con esa clase De personalidades No está supuesto Ah ok Para decir nada Hablar con nadie Darle ninguna clase De información No Lo que pasa es que En el caso mío Es como conocerlos Y todo Pero yo sé que la gente Cuando los cogen En la calle Le preguntan Mira Tú tienes pareja Y cómo se llama Y cuándo ustedes Van a casarse Y cuándo tienen hijos Qué preguntas son esas Preguntarle Cómo está de salud Si está el coronavirus Si ha tenido COVID Esas son preguntas Sí No Pero hay muchas personas Que se intrigan En otras cosas Con esa gente Sí Pero entonces La gente Como que Mira Dice el señor Que se conectó Gaeni Hola Gaeni Yo ya tuve Entrevista a ella Pues me encantó Me gustó hablar contigo Así que te estoy buscando Ahora mismo por aquí Porque te voy a agregar Ya veo que conoces Bastantes figuras públicas Y es lo que me interesa a mí Porque lo mío Son las entrevistas Tu nombre No te gustaría Entrevistar locutoras ¿A dónde tú estás En Miami? Puerto Rico ¿Tú estás en Puerto Rico? Sí Porque yo estoy En mi amiga Que es locutora Pero aquí En Nueva York Ajá Nosotros estamos Nosotros estamos En New Jersey Sí Sí, pero lo que pasa Es que como estoy empezando Pues Pues como Como siempre lo digo Que cuando tú tienes Por lo menos 14 O 10 seguidores Mirándote ahora mismo La gente no le gusta La gente quiere tener 1.000, 4.000 personas Que te vean Ahí que se conecten Pero cuando tienes Una poquita gente Pues la gente dice No, gracias Otro día Cuando te subas Exacto Exacto Pues después yo te conecto Con alguien Que es muy popular aquí Muy, muy popular Muy popular Está en el radio Está en el radio De 10 a 3 de la tarde Y la conoce Los Estados Unidos Yo diría Todo el mundo Aquí la conoce Y yo creo que Si yo la conecto aquí Y la pongo En mi Instagram Los seguidores de ella Vienen a la página En lugar de 13 Va a subir como a 200 o más Podría ser Porque tiene bastantes seguidores Automáticamente Que ella lo diga Olvídate Que todo el mundo Está conotado a esa vaina ¿Y cómo se llama ella? ¿Tienes el nombre? Gloria Borsart Gloria B De la 93.1 Amor Ok, me dijo bien Gloria ¿Qué? O Salvo Ella es famosa Por Gloria B Pero tú no puedes decir Que te recomienda Porque capaz es que Yo tenía que hablar con ella Para decirle Hablarle de ti Ah, ok, ok Entonces tú me dices después Mira, si tú quieres Cuando hablas con ella Le dices Mira, tengo una persona Que le gusta entrevistar gente Y le hablas de mí Ok Pero tú puedes buscar En el radio 93.1 Amor ¿Qué es? Ella es una de las más importantes De Nueva York No, de Nueva York Ya la encontré Mírala ahí Ok Ya tú puedes ver Los followers Que ella tiene Y como ella 64.000 Exactamente Eso es lo más grande Que tiene Radio Americana Ahora mismo Ok Ok Entonces De casualidad Es ella Esa Sí, ella misma Espérate Déjame ver Mira la rienda Ah, se fue Déjame ver No, mira Un chinchema Para acá Ese se llama Alfredito Ajá Creo que sí Pero no la veo muy bien Ok Ya me buscáis Es Gloria B Y Alfredito Dice Ella se llama Arlette Borrelli No, esa es la otra Esa es de la mañana Esa es de las 5 de la mañana Ah, ok La que te estoy hablando Se llama Gloria Separado B Con B de B larga B grande Ah ¿De qué país son ellas? ¿Eh? ¿De qué país son ellas? Ella es ecuatoriana Ok, ok Pero ella dice que tiene todas las nacionalidades encima Sí, sí, sí Gloria Ok Ya me trajo consigo aquí Aquí está otra muchacha Mírala No, esa no es tampoco Ok Esa es otra rubia Está llegando No, no Ella no es rubia Tiene un pelo largo precioso Ella Un pelo ataqueado Guau Guau Bueno, no te preocupes Que yo tengo la página de ellos Empezaré a buscar los seguidores A ver si está el nombre de ella ¿Tú sabes cómo tú lo pones? Pones los locutores del 93.1 Amor en New York Me dice que el nombre de ella se llama ¿Cómo? El nombre de ella Gloria Gloria Acuérdate de Gloria Ave María Y la Virgen de Altagracia Ok Gloria, Gloria Gloria La, 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 la Muy bien Muy bien Y entonces de P Gloria P Acuérdate de P De burro Ah, ok Gracias, Karin Gloria P Ya la encontré Ya la encontré Vamos a ver si una de estas dos es Esa misma era del palo negro Ah, ok Ya la encontré Ay, Dios mío Te comunicas con ella Y pide la visita de una entrevista A lo mejor te la vas Yo no sé Ella no es comparona Sí, sí, sí Ella no es comparona Ni es, tú sabes Muy sencilla Ah No, mira Corazón Lo que tiene son 26.500 Y cuando se conecta Me imagino que se conectarán como 100 o 200 personas No sé Porque también tiene otro apellido Que es el apellido de casada Que ese es su cuenta privada también Ah, ok Pero ahí está la gente que son privadas O sea, de sus amistades más cercanas Sí, ella tiene varias Ella tiene varias Pero la del radio 93.1 amor ¿Esa es el esposo? No No, ella no Ella está Ella no está No está con un esposo Ella está en engagement Ok Ella está en una relación Como le llaman Bueno Yo no quiero que me sometan Yo estoy hablando mucha vaina Sí Ay, qué linda Igual, corazón Bueno Me agradó hablar contigo, George Así que te voy a tener en contacto Porque cuando dijiste Ricky Martin Es lo primero que yo quiero ver Bueno Realmente yo no lo conozco a él Yo Cuando él He estado muy pequeño Cuando yo trabajé Para el Con el grupo de él Ah, ok Yo a él le he mandado mensajes Pero él nunca me Me ha Me ha respondido Ve lo que digo Cuando es figura pública Te ignoran Pero Olvídate La quinta potencia Pero sí Cuando ellos empezaron Yo era Parte del team Que lo cuidaba En todos los conciertos En Nueva York Ah, ok Y me encantó Me encantó Tom Hans Me encantó Mira mi problema Porque parece que yo estoy Incógnita siempre Oh my God Tengo una gran experiencia Con todo eso Que yo hice Cuando joven Ay Dios Es que todos Vamos a recordar Cuando fuimos jóvenes Cuando tuvimos nuestra experiencia Cuando fuimos chiquitos Y pues Cuando tenemos La vejez Hay que doler Hay que orar ¿Qué tú estás diciendo? Uh oh Uh oh Uh oh Yo trabajé Con todos los jugadores De los Yankees De los Mets Los Jets Así que Prepárate Steven Que tú estás en los 20 Tú estás empezando Vea Yo digo una cosa Yo cada año Lo veo como una bendición Le doy gracias a Dios Por un año más Yo puedo tener Hasta 50 Y me voy a sentir Hasta joven Porque Cada año Dios me está dando La oportunidad De vivir De gozar De estar con mi familia Con mi gente De ver la noche De ver el día ¿Entiendes? Yo pienso que el día Que los años se me pasan Men Voy a llorar De la alegría ¿Cómo ser como yo Cuando sea grande? ¿Cómo ser como yo Cuando sea grande? Que cuando yo era Así joven Y ve que me decía Margarita Y ahora me dicen Margot Gracias a Dios Que todavía estamos aquí Exacto Seguir aprendiendo Porque eso es lo que Nunca se deja de aprender La juventud se lleva En el corazón En lo que uno siente Todo el tiempo Y cómo lo transmite Entonces a los demás Porque eso es así Pero no hay Como bien dice Edades Vamos a ponerlo así Así que como uno Lo siente Y como uno Se lo goce Es como yo lo veo Exactamente Estoy de acuerdo contigo Porque uno tiene que ser agradecido Con la vida ¿Cuántos no llegan a tener 30 años? ¿Cuántos no llegan los 20? ¿Cuántos no llegan los 50? ¿Los 70? O etcétera ¿Sabes? Cada año que la vida te da Que Dios te está dando Disfrútala Cada día es un regalo Nunca sabemos Qué hay delante de nosotros No Es que nunca se sabe No Y hay que llorar Porque No voy a decir los países Pero tú vas a ver Cuáles son los países Que están en guerra Acaban de Un hospital pediátrico Qué dolor Niños incluidos murieron Sí Exactamente Lo destruyeron No Es que lo que pasa es Que cuando ellos empezaron A pelear Ellos tumbaron todo Hasta un carro Le pasaron por encima Gracias al Señor Estaba vivo Ay Sí, sí Yo vi ese video Wow Yo le di gracias a Dios Que el muchacho Estaba vivo El Señor Dios mío Mira Todo el mundo pensó Que él murió Yo vi la noticia Los comentarios y todo Y llegó Dios mío Men Dios estuvo con él Porque men Ese tanque Le pasó por encima Como si fuera Como Uy Dios mío No Eso a mí me asustó De verdad Bien Pues un placer George Voy a estar en contacto contigo Un placer Linoche Camarillo En Selina ¿Tú estabas con Selina Selina Bohan The other day? No ¿Tú no la conociste Selina Bohan? Yes ¿Selina Marie? No, tampoco ¿Tú estás? No No, corazón Te equivocaste Sí Bueno Fue un placer Exacto Cuídate George Nos mantenemos en contacto Nos mantenemos en contacto George Éxito Porque yo como que vi a alguien por aquí Y yo creo que se me escapó Alguien Alguien está aquí Está aquí Voy a invitarlo Para que lo conozcas Este José Él es nuestro Este Bueno Nuestro tocayo Pero es más tocayo mío Porque es dominicano Así Se llama Joel ¿Te acuerdas Joel? Ah, sí, sí, sí Tráiganos a Joel Joel Entra en live compadre Porque esto se va a poner bueno Ven acá Joel Ven acá Joel No se escapa mijo Que de aquí no se escapa nadie Dale Joel Yo creo que está poniendo la ropa Quizás Ay, pero qué buena persona Es increíble Que cuando uno se conecta Con las personas Es increíble Que aparezcan otros Y digan Mira, yo fui esto Yo fui lo otro Es que mira Mira, esa es la ley de la vida Uno nunca sabe Con quién Te vas a tropezar O con quién Te vas a conectar Por eso digo Uno siempre En todos momentos Uno tiene que ser bondadoso Humilde Porque No sabes con quién Te vas a conectar Y no sabes cómo Esa persona Puede cambiar tu vida No puede No puede Joel No puede Y como tú habías mencionado Anteriormente Entre las experiencias Que uno saca Del programa Enamorándonos Es el compartir ese Con los demás Que tú conoces No todos los que se han conectado ahí Ve, y verdad Y ya que mencionaste eso De ir al programa Deberías darle la oportunidad Uno nunca sabe Uno nunca sabe Donde uno tiene su suerte Donde está su estrella Porque obviamente Uno ve los que sí Que sí Los que no Pero Quién sabe Si la vida te da la oportunidad De ir al programa Te lo recomiendo Vaya Porque nunca sabes Qué persona Puede ir por ti Porque cuando te muestras Ahí en la televisión En vivo La gente mira La gente observa Y dice Men Este es el tipo de persona Que yo quiero Esto es lo que yo estoy buscando En mi vida Bueno, me quedé sorprendida Que este hombre Que se llama Chespirito El que le dice Jorge Bolaño El que es el chavo del ocho Y así es Él es mexicano Él, bueno Fue mexicano Porque falleció Pues con una condición Que tuvo Pero Él dice que Él empezó a los cuarenta Fue famoso a esa edad Empezó así Yo dije ¿Por qué no empezó A los veinte O a los quince? ¿Sabes? Cuando uno quiere Empezar por la Yo dije Yo lo busqué Y empezó a los cuarenta Chespirito Y después Chespirito 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 Sí, sí Mira Lo busqué Empezó Creo que fueron A los cuarenta Y cuatro Las marcas Esas caras Mira Yo hice La marca Qué loca La marca de ropa La marca de ropa Los lujos Estos Que la gente Empiezan a los cuarenta A los cincuenta Y dije Espérate Y uno empieza a los cincuenta ¿Qué te toca a ti Para vivir? Es verdad Sí Es que lo que pasa Cuando La foto que te envié De los coreanos Ellos empezaron A los diecisiete años Imagínate Sí Tienen como ocho Nueve años ya Wow Por eso Que están cansados Porque ellos lo que quieren Es estar en su casa Y disfrutar la familia Pero ellos dicen Bueno Tenemos fans Las ARMY fans Están ahí Pegadas Y cada vez que tú Miras la página Dices Contra Una foto nada más Dos puntos Tres millones De personas Por una foto Sí Y yo lo que Tengo quinientos Nada más En mi YouTube Pero a mí me dio Un mercado Cuando Cuando fui a Enamorándonos La edad que yo tenía Porque definitivamente Era La mejor edad ¿En qué? Ah La que yo tenía Seis Esto Que se vea Al revés Y al derecho Sesenta y nueve O sea Eso Se recuerda Ay Ese número Está feo Me acuerdo En el comentario Que hizo Rafa No Lo que pasa Es que Él es un contable Y sabe De números Sí En verdad Que Rafa Es un amor Pero te dice Las cosas En la cara Ajá Porque yo le dije Es que La edad que yo tengo La puede decir O sea Al derecho Al revés Fue lo que me referí O sea Pues El 69 Al derecho Al revés Oh Porque tú tienes Tú tienes 69 ahora No Ahora tengo uno más Ah Llegaste a los 70 Sí Eso Tienes 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 Ah Porque si le pones 69 Al revés Son 95 No Si miras El número Son 69 También Ah Sí Tengo que ver Es el único número Que se mira Ahí del mismo Sí Sí 69 69 Ah Mira Porque el 6 Se mira Ah Porque el 9 Y el 6 Se pone 9 Ah Wow Mira que bien Bueno yo llegaré pronto Les faltarán como 20 años Gracias Ya se le faltarán como 30 o 40 Para llegar La salud Y la bendición Para que puedan llegar A esta edad ¿Verdad? Porque ya uno con todos los problemas Yo veo gente que se muere muy joven Y yo digo Wow Bueno Bueno Los niños Porque Me siento cada día Le doy gracias a Dios Como dices Bueno Después que vaya Que se chequees Constantemente Está bien Claro Uno tiene que ir a los médicos Uno tiene que cuidarse Uno tiene que prevenir las enfermedades Prevenir tantas cosas Porque Te digo una cosa La salud Vea Es la riqueza más grande Que el ser humano puede tener Todos nosotros somos ricos Porque tenemos salud Tenemos Nuestro hogar Cuando uno tiene eso Considérate que eres rico Porque la salud Es lo que te Lo que te da las fuerzas De salir adelante Y decir Yo puedo tomar un paso Cuando tú dices esa palabra Rico Es bueno que hables bien rápido Porque no te quedes pegado Con la palabra rico Y te quedes callado Cada cintesis Es rico de verdad Hay que conocerlo Hay que conocerlo Lo que quieren es money, 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 money Mira José Como dice el programa De Puerto Rico Gana Money, 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 money Money, money, money Money, money Sí Están fuertes Yo los veo Fíjate Me gustan Porque entretienen Ya cuando uno llega a cierta edad Uno quiere ver Cosas diferentes Y no ver tanta muerte Y tanta Tanto asesinato En las noticias Ya, ya se pesa Aquí en Puerto Rico Perdón Y es por la droga Y todas esas cosas Que matan Verdad Exacto Aquí en Puerto Rico Estamos un poquito fuertes No, tenemos que prepararnos Este José Que ahí muy bien La temporada De una canes Sí, no Ya Es una quita y otra puesta Sí Sale de una rusa Para meterse en otra Como bien dice Pero En abril Tenemos que pasar Los huevitos Que le llaman El día Easter ¿Qué es lo que pasa? Steven No te preocupes Los huevitos son Easter El día del agua El día del agua Sí Sí Porque nadie comentó Entonces después Le llaman El día del agua 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 Entonces viene Y empiezas a llorar De la planilla Ah, sí A ver cuánto te ganaste Un dólar ¿Qué hice? ¿Qué hice? Sí Sí Y después El día de las madres El día de las madres Y ahí Tiene la temporada Huracanes De junio A noviembre Sí ¿Cómo duele? Que sí Que sí Que sí Que sí Que no Que no No Que sí Que sí Ya estamos Re contra cansados De los que no Pues mira Le voy a dar la página Para que se conecten En YouTube Y lo vean Porque ahí Es que empezó Ok Ahí Lo buscan YouTube Enamorándolo Así que Lo veo Pueden hacer mucho Que tengo Porque hoy Que sí Que sí Que no Que no No Que sí Que no Que no No Va a ser un Que sí Que sí Va a ser un Que sí Que sí Bueno Lo quiero Cuídense Yo vengo todos los días Vengo todos los días Claro que sí Chao Bye mi gente Los que se conectaron Despiesen sus seguidores Chao mi gente Que Dios los bendiga a todos Saludos Bye bye Nos vemos Cuídate Steven Y mil gracias Por estar conmigo Gracias a ti Gracias a ti Por siempre Darme esa oportunidad De conectarme con la gente Que eso habla mucho Y mira Levantate Y estira la espalda No te quedes tanto tiempo acostado Ah no 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 Yo no me voy a quedar Más acostado No Ya era suficiente Chao Bye bye Cuídate Bye Bye Bye